Y con mucho amor he compuesto una corta canción con todo mi corazón, quiero que la escuches. Lo que está en mi corazón, eso pude reflejar en esta canción. Como pasa el tiempo y no nos damos cuenta, solo quedan los recuerdos del tiempo de ayer, cuando tú llenaste de alegría mi casa y en mis brazos te cargaba por primera vez. Hoy cuanto quisiera volver a arruñarte, pero lamentablemente no lo puedo hacer, esto fue muy rápido y no me di cuenta, hoy cumples 15 años, te convertiste en mujer. Tengo que dejar que tomen decisiones, con tus propias alas tú puedas volar, solo te aconsejo, no olvides que el camino donde tú conmigo aprendiste a caminar. Aunque vueles lejos, conozcas muchas cosas, nunca olvides que el camino te enseñó, te estaré esperando para aconsejarte, siempre encontrarás un lugar en mi corazón. Aunque yo quisiera el tiempo retroceder, ya no puedo hacerlo, te convertiste en mujer, todos tus recuerdos en mi mente vivirán, en mi corazón por siempre mi niña serás. Vuela, 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 yo te doy la bendición, pero tú te llevas parte de mi corazón, quiero que recuerdes siempre lo que te enseñé, que amigo sincero es Jesús de Nazaret. Tengo que dejar que tomen decisiones, con tus propias alas tú puedas volar, solo te aconsejo, no olvides el camino donde tú conmigo aprendiste a caminar. Aunque vueles lejos, conozcas muchas cosas, nunca olvides que el camino te enseñó, te estaré esperando para aconsejarte, siempre encontrarás un lugar en mi corazón. Aunque yo quisiera el tiempo retroceder, ya no puedo hacerlo, te convertiste en mujer, todos tus recuerdos en mi mente vivirán, en mi corazón por siempre mi niña serás. Vuela, 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 yo te doy la bendición, pero tú te llevas parte de mi corazón, quiero que recuerdes siempre lo que te enseñé, que amigo sincero es Jesús de Nazaret. Un aplauso más, más fuerte, fuerte, que hermoso, cierto cuando podemos cantar con el alma, cantar con el corazón.